Me levanto cada madrugada y me doy cuenta que no estás Le pregunto por qué a tu almohada me dice que no volverás Que no trate de recuperarte, porque ya quieres vivir en paz Que no pierdas tiempo en buscarte, que no quieres verme más Trato de vivir sin ti pero ni puedo, de quedarme solo tengo miedo Soy como un niño pequeño en esta oscuridad Y si todo lo que ella me dice es cierto, la vida no vale, prefieres al muerto Dime cómo voy a hacer con esta soledad No dejo de pensar en ti aunque prenda 20 leños No te vio ni en sueño solo como un perro sin su dueño Estuviste en buenas y malas y en este tirijala Ahora estoy naufragando sin luz de bengala Yo por ti dejo de ser cantante Contigo quiero 100 años como Don Francisco en Sábado Gigante Canzao del faranduleo y los implantes Dime qué tengo que hacer para demostrarte que no soy el de antes Yo no sé si los problemas fue por mi actitud O no sé si fue por mujeres como Tiger Woods Solo te escribo esta carta pa' que sepa que aquí estoy Sepa dónde voy si quieres piénsalo después de hoy Mucho Tómate tu tiempo, si el culpable soy yo Trato de vivir sin ti pero ni puedo De quedarme solo tengo miedo Soy como un niño pequeño en esta oscuridad Oh 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 es fácil cada día que pasa se hace más difícil cuando cae la noche no puedo ni dormir hablando con tu almohada porque no estás aquí por eliminar esto tuvo que terminar yo que pensaba que lo nuestro no sería final sueño con ese día en que tú decidas tirar pero quiero que sepas que nunca te voy a olvidar aunque pasen los años por todo el daño que te hice sé que no volverás al rebaño todo se la pasa preguntándome por ti y no me atrevo a contestar por qué no estás aquí mamacita trato de vivir sin ti pero ni puedo de quedarme solo tengo miedo soy como un niño pequeño en esta oscuridad y si todo lo que ella me dice es cierto la vida no vale prefieres al muerto dime cómo voy a hacer con en esta soledad Soy yo, baby Soy yo, pújom Le组 para ti Oh, oh, oh Oh, oh, oh Divo la fly Johnnie ¡Oh!